qué pasa qué pasa hostia bueno gente hoy tenemos aquí el futuro el futuro de nuestro país si los niños mdlr de la calle así que yo recomiendo agarraos fuerte en la silla o donde estéis sentados agarraos porque madre mía vamos a seguir con la serie de los personajes de tiktok y hoy tenemos en especial a los niños rata mdlr de la calle porque son de calle solo digo que vais a flipar con lo que vais a ver hoy vamos a ir subiendo el nivel bajo hasta el nivel alto el nivel bajo tiene tela pero es que el alto ya de verdad que no hay remedio ya así que nada vamos con el primero bueno aquí tenemos el niño reggaetonero que es un vividor follador este hombre se ha empotrado a más de toda la gente que está viendo este vídeo me incluyo yo pues este tío nos ha superado cuantos años debe tener este chaval y reggaetonero 10 11 más no más no tiene ay mi madre por favor ay que comentara esto aquí acabamos de presenciar a un niño reggaetonero que dice que se empotra ya mujeres este hombre ya bueno este hombre este niño pero que sabe la cosa que yo creo que que no le debe salir no le debe salir solo le debe salir pipi a este niño solo le debe salir pipi más no puede salirle ya a ver cabe destacar que si este niño pincha con dos no le hace falta con dos no le hace falta porque como no no deja nada a menos que deje pipi lo dudo lo dudo pero madre mía como va la cosa como esta la cosa este me va a pagar las pensiones cuando me jubile ay mi madre ay mi madre tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo sabes lo bueno de esto que esto es lo más suave que vais a ver hoy este niño reggaetonero lo más suave tranquilo que vais a ver hoy a punta maneras el chavalín eh a punta maneras ya con 11 años ya lo fantasmagórico que es este chavalín bueno vamos con el siguiente niño de calle niño reggaetonero solo digo que este niño es un poco agresivo tener a mano algo tener a mano un cuchillo o algo para defenderos por si os hace algo porque cuidado con este niño que depende como lo mires te emite un tortón que te deja tonto ten cuidado para ponernos en contexto tenemos un niño discutiendo con su papa discutiendo con el papa que por cierto cabe destacar una cosa no sé si os habéis fijado en el vídeo que el papa ha robado el plato del wok este hombre se habrá ido al wok y habrá dicho paqui 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 ven pa acá dame el bolso dame tu bolso que voy a meter el plato así tenemos un plato bueno 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 para la casa madre mía dando ejemplo para el niño madre de dios el niño ya ha cenado pero se ha quedado con hambre se ha comido un bocadillo bocadillo jamón se ha comido un bocadillo jamón pero el niño quiere más y la mamá le está diciendo niño tú te estás viendo ya que te estás poniendo barrilete te estás poniendo barrilete y yo no quiero que te pongas barrilete y yo quiero que te pongas guapetón y furtote pero no barrilete pero el niño insiste el niño es un niño de calle atentos atentos porque se va a revolucionar se va a volver loco se va a volver crassi ya está bien que la médica ha dicho que tienes que adelgazar tío pues bueno pues el médico le ha dicho que que no puede comer mierda porque como se está poniendo barrilete que pare ya de que lo afloje un poco que lo afloje un poco que no coma tanto porque el niño se va a poner barril la ha dicho a la médica yo no la ha dicho a la médica por pedazos por pedazos médicos de mierda que tengo oye no digas para brotas ha dicho que si sigues comiendo así puede que te muera pero el niño le suda se la suda se la suda y el niño que quiere comer más comida hombre que quiere ponerse fuerte como el criss yo prefiero morir de prefiero vivir de prefiero vivir de pie que morir de rodillas ay dios mío pero como aprende este niño esta frase que es prefiero morir de pie que vivir de rodillas que traducido es prefiero morir con la cabeza bien alta que vivir ahí de rodillas en plan viviendo en plan cohibido por así decirlo el niño tiene ya es muy pensativo ya es muy sabio este niño parece que tenga 40 o 50 años lo que pasa es que está metido en un cuerpo de un niño de 9 años pero el niño ya empieza a ser sabio lo que pasa es que es un poco agresivo el que tenga morir que tiene que ver eso que no puede cenar dos veces para que te me madres para que te me madres me da igual los padres le siguen diciendo niño que no vas a comer no vas a cenar dos veces que no me da la gana coño que soy tu padre y no me da la gana coño que ya has cenado y el niño ya le ha sacado el concepto de antes diciendo prefiero morir de pie a vivir de rodillas pues el niño ya le suelta pues prefiero morir de pie y morir gordo y obeso que vivir de rodillas y vivir mamadísimo y fibrado niño no comas dos veces coño que te tiene que poner como el crif mira brazos del crif coño wow dos veces no puede cenar me quiero morir madre el niño te lo afirma pues me quiero morir me quiero morir coge prefiero morir me tiro por acá no puede cenar dos veces ya pues me tiro por el balcón o no voy a irme que se estira por el balcón dice el colgado este por favor por cerrar dos veces la que te está liando es que te digo donde se lo sea madre mía como está la situación como está el futuro de nuestro país esto no es nada esto no es nada por lo que vais a ver después vamos subiendo el nivel acordaos a lo que he dicho al principio del vídeo que iremos subiendo el nivel poco a poco pero es que lo que se viene ahora ay mi madre ay mi madre hay varios límites ¿no? en esta vida está ahí límite 1 límite 2 límite 3 límite 4 a partir del límite 1 te has pasado 3 pueblos pero es que lo de que vais a ver ahora se han pasado se han pasado 50 60 pueblos o sea es una locura esto lo que vais a ver que mira porque yo no soy el padre de los niños estos porque si no madre madre de Dios madre de Dios bueno aquí tenemos un niño ahí en posición de lanzar algo en una autopista que dice no fallo una lo gracioso que esto lo ha subido en las redes sociales fardando eh tócate los tócate los huevos tendrá 12 13 años 12 años yo creo que tendrá a mí mira a mí me da igual la edad que tengan estos niños o sea yo he sido un niño también con 12 años yo no pensaba en meterme en una carretera a lanzar algo vale que puede suponer que lo que va a hacer el niño es lanzar algo a los coches que pasan por una autopista pues efectivamente no tiene más aquí tenemos al reggaetonero este MDLR de calle que porque le sale de los huevos hace esto pero ¿qué acabo de hacer? ¿qué ha hecho Dios mío? esto es el futuro de nuestro país gente madre mía madre mía mira primero de todo yo llego a ser el padre primero de todo no explico no explico lo que pasaría pero yo llego a ser el del coche que me acabo de tirar una piedra a mi coche que yo he pagado con mi dinero y tampoco explico lo que hago a mí me da igual si tienen 10 5 20 50 años madre mía tío me da igual la edad me da igual la edad yo he tenido esa edad y no se me ha ocurrido hacer esta burrada esta burrada y encima fardando tío encima te fardan encima te fardan si 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 le dan al coche con la piedra tócate los huevos que vamos que yo no sé los coches porque no se paran porque es que yo me paro al momento y voy corriendo tras ellos y me cago en todos los muertos como pille uno madre mía la que se lía como pille uno la que se lía y ya da igual si es el el que te el que te lanza la piedra o el que graba el que graba seguramente no haya lanzado la piedra es igual de culpable que el que está tirando la piedra también te digo también te digo es que es acojonante es acojonante y encima para rematarlo fíjate si son tontos los niños estos ratas que los suben a las redes sociales que en su cabeza debe sonar espectacular su cabeza debe sonar una maravilla diciendo guau soy la hostia mira lo que acabo de hacer chavales de verdad que es preocupante es preocupante porque yo con esa edad yo no pensaba así yo pensaba más en las consecuencias tío no me jodas tío coger una piedra y tirarle a un coche tú sabes la que se puede liar tú imagínate que estás conducido tranquilamente y tienes imagínate ¿vale? imagínate que tienes la ventana abierta y un niño rata de estos te da en la cabeza como mínimo quedarías inconsciente y al estar inconsciente te estamparías contra algo y a lo mejor acabas muriendo tío es que de verdad que es una locura esto fardando que no falla una tío tócate los huevos primo tócate los huevos los padres que van a saber pues habrán dicho papa mama me voy me voy con el paco a jugar al fútbol y se ve que no han ido a jugar al fútbol que han ido a tirar piedras a una autopista a los coches que pasan claro que culpa tiene un padre también de que su hijo haya nació retrasado tío que culpa tiene el padre madre mía tío eso ya es esto ya es conciencia de cada uno tío es que tú si tú eres padre es que te puede pasar estas tonterías y tú no te enteras no, que malos padres malos padres tío joder no me jodas que yo con 12 años no pensaba en hacer estas burradas tío hostia que como no le pare los pies verás porque esto va esto va subiendo esto va encrechendo y que al final al final esto acaba saliendo de cada uno tío os voy a poner un ejemplo vale tengo varios amigos que a lo largo de su vida se han metido drogas se han metido imagínate pues coca se han metido ahí farlopa yo he tenido la oportunidad porque me han ofrecido pero es que les he dicho que no porque sé que es algo malo que encima que luego me hago mierda en el cuerpo me va a pasar factura y no tengo ninguna necesidad de meterme eso pues lo mismo lo mismo con esta mierda al final esto sale de cada uno tío no del padre o de lo que sea de la madre que los tiene abandonados los niños yo también he tenido oportunidad con esa edad de hacer una burrada así y no lo he hecho y no lo he hecho he cogido en lugar de pararme en un puente a tirar piedras he cogido mi pelotita y me he ido a una pista fuera al fútbol esta gente a mí me va a pagar las pensiones o no o no a lo mejor ya están enchironados de las burradas que harán esta gente seguro que no no va a ser ni la primera ni la última vez que harán una tontería así que peligro que peligro dios mío os voy a decir una cosa en 5 años la mitad de los niños de esta edad si no lo hacen ya te van a hacer burradas como esta para luego decir que son de calle y que no se que y que no se cuantos porque es la moda tío madre mía tío poneros a jugar al fútbol hostia como hacía yo me cago en la hostia dejad de hacer estas tonterías niños hostia porque yo como tengo un niño así la que la que voy a liarle al niño madre mía que rece que rece mi hijo si es que tengo hijo que rece como haga una burrada así la de problemas que luego os va a sacar este niño porque ya te digo yo que los coches como se hayan enterado los del coche uno de los coches está burrada y sepan quiénes son esos niños la denuncia va para el padre y para la madre y la multa y la multa también y luego la reparación del coche así que no se le acuenta no se le acuenta ya os lo digo yo no se le acuenta porque el niño el niño le va a sudar los huevos hasta que tenga la mayoría de edad y los problemas vayan para él pero es que el problema es que van para los padres de verdad sale rentable que el niño te salga así ya te digo yo que no ya te digo yo que no que heavy como me salga el niño como me haga una de estas el niño madre mía que corra el niño que corra que ya no ni te respetan nada tío los niños estos me cago en la hostia ya hombre la fiebre del tiktok sube como la perdición misma así que nada si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos de personajes del tiktok dando un like bueno bueno comparte el vídeo con tus amigos si tenéis alguna joyita para pasarme y comentarlo me lo pasáis por el instagram mismo es más fácil de ver y de paso me seguís en el instagram adiós gente un beso y cuidado con vuestro hijo que no haga eso coño que vamos a tener problemas cuidado con el niño rata cuidado con el niño rata que te viene con la moto pidiendo pa fumar cuidado con el niño rata cuidado con el niño rata que te viene con la moto pidiendo pa fumar